AMOR POR EXPERIENCIA Chapter 4 Magic Queendom La fantasía en la moda es un motor como lo vimos con Thierry Mugler, con su ceñido corset o también llamados Bustier. Son de lo más femenino como el icónico y escandaloso de Hal the Queen, Madonna, corset rosa de satén para el blonde Ambition World Tour cuando interpreta la canción Express Yourself. Esta prenda marca un antes y un después en la vestimenta, que estuvo a cargo de Jean-Paul Gaultier. Gaultier, Mugler, Asedina Laya y Claude Montana unieron sus talentos para crear piezas no solo femeninas. El escándalo es una palabra acertada. La inspo de Mugler, la mujer kafkaniana, novelista, Franz Kafka. Un poco oscura, sadomasoquista, pero sexy, con un resultado bababum. Muy sexy, como diría Oh My God, es Paris Hilton. That's hot. En cuestiones de health issues, incómodo. Cintura de avispa. Recordemos, la literatura de Kafka absurda y esto en moda se refleja teatral, absurdamente majestuoso. Plumas, látex y figura marcada. Realmente, su tendencia inicia por el arte clásico, al ser bailarín y su padre cinematógrafo. Comienza a trabajar en pleno auge de Ibsen Laurent en el 74. Se crea la firma Thierry Mugler. Se retira en 2002. Mugler devuelve el brillo a las pasarelas. Pone en boga las sombreras, que ahora vemos un comeback con la manga farol. Simbolizan el poder femenino, vanguardia, innovación y el toque pop. Entre Kafka, cómics, ficción y zoología, consolida su estilo. Da vida a la era de las supermodelos. Y la prensa especializada, la comodidad no es prioridad de Mugler. Su retiro en 2002 no fue total. Mantiene su línea de perfumes, que lleva a la casa Clarins. El perfume Ángel, por Thierry Mugler, es de los más vendidos. Es de notas dulces, contiene patchouli, notas frutales, caramelo, vainilla, sándalo, miel y chocolate. Divas de la talla de Beyoncé y Lady Gaga visten con inspo en la colección de archivo de Mugler. Con sus bases en la infancia, de puesta en escena y conocimiento de un storyboard, hace Just Magic en la pasarela. Tuvo un regreso en 2019 para vestir a Kim K. en el Met Gala con el vestido nude de lágrimas de cristal envolventes. Sinceramente yo, al ver su creación, casi pude hacer mis lágrimas cristal Swarovski. El mundo de la moda te hace sentir muchas emociones. Si tienes el outfit of the day correcto, llorar de alegría puede ser tu dopamina. We wish you the best of luck. Okida zoom. I love the dress.